Cantaremos las notas La en el timbal grave y Re en el timbal agudo Luego verificaremos el punto de contacto, tomando como medida 6 cm desde el borde del parche al centro. Esto nos ayudará a encontrar la mejor calidad del sonido. Haremos los siguientes ejercicios trabajando diferentes digitaciones y combinaciones. La resonancia que produce el sonido del timbal Para esto será necesario aplicar la técnica del apagado. Nos permite controlar la duración de las figuras con sus respectivos silencios. Ahora lo aplicaremos en los siguientes ejercicios. Te recomendamos realizar todos estos ejercicios buscando siempre un sonido parejo y uniforme entre los dos timbales, teniendo en cuenta el rebote natural del parche. Esto aportará fluidez y naturalidad a tu interpretación. Esto aportará fluidez y naturalmente, teniendo en cuenta las figuras con sus respectivos silencios. Esto aportará fluidez y naturalmente, teniendo en cuenta las figuras con sus respectivos silencios.